Cientos de familias que habitan la colonia Restito de las Pilas, ubicada en la zona oriente de la isla, denuncian una vez más la falta de respuesta a su reiterada y urgente solicitud de alumbrado público, vigilancia y pavimentación de calles por parte del Ayuntamiento de Carmen, lo que presumen es por indicación directa del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus que no se atienda el clamor de la ciudadanía. Nos hace falta alumbrado público, las lámparas, las calles están un poco deterioradas y la seguridad más que nada, porque la verdad, desgraciadamente en el parque hay mucha mal llantada y es lo que nosotros pedimos. Hemos hecho solicitudes, hemos pedido apoyo, pero ya saben, nos ignoran totalmente y pues desgraciadamente hemos tenido algunos que otros problemitas, pero pues ya que no tenemos apoyo en nadie, pues para qué seguimos buscándoles. Los habitantes indican que tienen la urgente necesidad de servicios públicos en la colonia, pero sus peticiones no son escuchadas y nadie les ha dado respuesta, por lo que ya no saben a quién acudir. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar Carmen.